y para la anécdota nos vamos a reír nos vamos todos para el campeonato nos vamos a reír ya te dejo la barriga ya la te dejo claro, ahí está el carrón por la barriga dejala ahí dejala ahí dejala ahí dejala por aquí acá arriba muy bien dejala yo y todo 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 todo